Gracias, Presidenta Contuvenia. Hago la presente reserva a nombre propio y de mi compañero diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. La comunidad universitaria, de manera concreta la del Estado de Sonora, ha señalado con preocupación en lo que respecta a la redacción del artículo segundo, particularmente porque a través de los años hemos visto a grupos de interés y de poder locales buscar controlar la vida de las universidades públicas. Ejemplo de ello fue la denominada Ley 4, Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, que data de noviembre de 1991, apenas iniciado el oscuro periodo de Malio Fabio Bertrones como gobernador. Quienes conformamos la bancada de Morena somos receptivos, receptivas a esta situación que consideramos fundada. Por ello entendemos la propuesta en la decisión legislativa. Resulta necesaria la consideración de los órganos de gobierno competentes de la institución educativa dotada de autonomía. Sin embargo, en el mismo tenor reconocemos los amplios diálogos que se han venido realizando para escuchar las inquietudes del conjunto de la comunidad universitaria por parte de la Comisión de Educación y de su presidenta, la diputada Adela Piña Bernal. De igual manera, reconocemos la apertura y compromiso de las autoridades educativas federales respecto al tema que estoy planteando. Como diputados y diputadas por el Estado de Sonora, reconocemos también el compromiso de la Secretaría de Educación Pública para generar mesas de diálogo con la comunidad universitaria y con el Sindicato de Trabajadores Académicos Académicas de la Universidad de Sonora y la disposición de la propia presidenta de Educación para que ampliemos esta misma discusión. Con ello garantizamos una consulta amplia y transparente. Es menester señalar que los cambios a aprobarse aquí tendrán necesariamente que reflejarse en un proceso de armonización legislativa en el cual serán protagonistas los congresos locales. De suerte que esto nos invita a ser vigilantes permanentes de la pulcritud en el proceso de reformas subsecuentes en cada una de nuestras entidades. Conscientes somos de que no podemos dejar a las universidades en manos de grupos de interés que las han hecho rehenes de una misma filosofía administrativa las últimas tres décadas. Es necesario centrar con claridad que el debate radica en la posibilidad de ponernos de acuerdo para regresar a la universidad la gratuidad, la cobertura y la inclusión que le quitó el modelo neoliberal. Democratizar su conducción y fortalecer las mejores prácticas de apertura en la elección de sus autoridades y el manejo transparente de sus recursos. En Morena, uno de nuestros pilares fundamentales y fundacionales es lograr un pueblo mayormente educado con gran discusión, debate, consciente para poder elegir en plenitud de su libertad las decisiones fundamentales para su vida. Por este motivo, tomando en cuenta que se ha conseguido garantizar este diálogo y esta continuidad, también llevarla al Congreso local, retiro esta reserva y mantenemos este compromiso con la comunidad académica de la Universidad de Sonora. Es cuanto, Presidenta. Gracias.